La Cámara de la Cámara de la Cámara Sí, alrededor de las once y media de la mañana y otros oficiales llegaron aquí muchos de ellos no tenían ningún uniforme incluso hay como ocho oficiales ahí sin uniforme le tocaron y a lo que mi prima nos alcanzó a decir a nosotros por teléfono era que le tocaron ella pidió un orden de cateo ellos no le exigieron demostrar nada ella dijo que no los iba a dejar entrar a la casa al menos de que se le enseñaran en ese momento ellos la amenazaron con cortarle la luz a la casa o quitarle las cámaras entonces algo sucedió entre la comunicación que se acabaron metiendo dentro de la casa al poco rato ella fue rápido desafortunadamente demasiado rápido que la fueron agarraron la arrestaron no dijeron ninguna razón y ahorita está dentro del centro de detención no, ella no tenía ninguna cita con inmigración no tenía ningún orden previa no tenía ningún nada con inmigración básicamente y ella incluso hubiera beneficiado de la acción inferida pero no me diera un requisito de educación así que ahorita no sabemos ninguna razón por qué fue agarrada por AIS y por qué se la llevaron número 2 muchas gracias ... 3000